La historia es muy buena, Cuchi A lo mejor está hablando de la de Flash con sobrepeso ¿Cuál? Flash gordo Es boludo ¡Decile! 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 ¡Decile Gonca! ¡Decile! ¡Dígale! ¡Dígale! Te puso por debajo de Malosetti y del Bayano, quiero que lo sepas, hay una lista de amores En la que estamos todos por debajo de Muschietti La historia es muy buena, Flashpong Paradox es una gran historia Es muy buena, es muy oscura Cosa que a mí me encanta, que sea oscura y sea, te meta el dedo en la llaga Y entonces, eso hace que la película sea una gran película Seguimos hablando de señores en calzas, ¿no? Bueno, son bandas de los Heavy Metal de los 80, ¿apoco nos sacamos los boludos? No, no, también Vos usas una mochila del Capitán América ¿Sabés que es el único superhéroe bilardista? Tiene un escudo para defenderse en vez de algo para atacar ¡Tiene rayo láser, boludo! ¿Quién te pone un escudo? Gil La película tiene una visión muy musquietesca Porque te vas a acordar ahí Musquiettiana Musquiettiana, claro Tiene los ojos de él y lo ves Dice, uy, mira esto Es muy parecido Ahí tiene algunas cosas que se deforman Que son medio de terror Pero la historia es muy buena Flashpong Paradox es muy buenísima No es una película forzada de ninguna manera Es una película lineal divertida Es entretenida y pasa volando Dura dos horas 20 Pasa volando su forma Flash corre Si no pasa rápido una película de Flash ¿Qué película pasa rápido? ¿Qué tal Flash? Lenta Lenta, no, malísimo Claro, claro ¿Qué va a hacer? Claro Están hablando de la serie de Flash Estos cagalos a piñas, Rodrigo No saben nada, son unos burros No saben nada, son unos burros Siempre lo dije Pero bueno Vos no saben nada, Cuchi Pero yo pregunté desde un lugar Para aprender Y te dije Te lo he respondido Dice, Andy Muschietti es un fenómeno Toma mate de independiente No sabe Hace una yerba No se le pasa Decime ¿Por qué? La película de Andy Muschietti Es diferente Al Flash lineal Que todos conocemos Que el forro Corre rápido Va, viene Tuki, Tuki Y es Ben Johnson Esto ¿Qué tiene que decir? Vos decís que Flash Es una carrera El tipo sale a correr Y se termina el problema No, la serie era así o no La serie iba corriendo a todo lado Está bien Tenían menos tiempo Tenían menos tiempo para desarrollar Seamos buenos Claro La serie era una verga Decís, no lo tengas miedo No, yo lo dije hace un rato Es como la de Batman de Adam West Era graciosa de los pedorra que era La serie es una verga Completamente La serie Flash era una verga No tenía sentido Es un superhéroe que corre rápido El tema es cómo lo mostrás Cómo contás esa historia Qué imágenes elegís para narrar eso De qué manera Dónde pones el ojo Cuando estás hablando de este personaje Y eso lo hace muy bien El día que yo caiga en Cana Quiero que me defienda Rodri A mí no me llamen ni a burlando Ni a nadie Ni a nadie A viejo de Pierre y no No, no, no Quiero que venga Rodri Y me defienda con esa pasión Igual acá te están mostrando Muchos memes de Freddie Mercury Con un catsup de calza Como diciendo De qué se burla Bebe Sansu ¿No? De qué se burla Sí, bueno La historia de Freddie La película de Freddie Era más interesante que todo esto Pero igual quiero decirles que Algo debe mover Porque Costanzo está dibujando para ustedes No sé si se enteraron Sí, sí, sí Me encantó la película Si ustedes hablan Me mandó un mensaje Me dijo que la amó a la película Yo también la amé completamente Es una película hermosa Y me pone muy feliz Aparte porque la dirige Andy Muggetti Es decir, aparte de eso A que Muggetti le preguntaron por el CGI Porque no es una chicana Y él dijo Lo que pasa es que vemos todo Desde el punto de vista de Flash Que percibe de otra manera Las luces y las texturas Por eso se ve raro Es cierto En la película Mejores excusas No, no, no Buena excusa Chicos, se corta la transmisión No, es un experimento Que estamos haciendo Estamos transmitiendo Desde el punto de vista de un sordo Por eso lo escuchás Una cosa, Cuchi Si no viste la película Te cayó en la boca Le pegué un dígamo Le pegué un dígamo Si no, quedas como ignorante Completamente ignorante Le pegué un dígamo No le pegué al loco que corre Si me culpas así Cuando ves la película Las tenés que ver Hay cosas que tienen que ver con CGI Yo sinceramente En IT2 No temas el CGI Que en Flash A Benny Hill le ponían Una musiquita rápida Y con eso corría Y no rompió tanto la bola A ver Si Buschetti mete Música del matón Le vas a hacer una entrevista En boxe y le doy rodillas Seguro Te burlas mal Del pobre Rodrigo Dice Federico A ver Que levanten la mano Los que se pegaron Dos abrazos con Buschetti Acá Yo Yo no lo conozco Yo me di una ¿Dos? Sí En dos ocasiones diferentes O uno cuando llegaste Otro cuando te fuiste No, lo no soltaba Hubo que llamar a seguridad Acá el que lo entrevistó Dos veces fui yo Ah, mirá Oh, mirá Como te pasa Sí, te la pasó Y si entrevistó Tanta gente Yo sabía que lo habías Entrevistado Pero le dijiste ¿Tenías ganas de ir O con las otras? Esto de los boludeces En calza ¿Se lo dirías en vivo? No, porque en esa época Todavía hacía cine serio Cine serio ¿Qué peligro tiene Andy? Había hecho Mamá Había hecho IT Sí ¿Tenías ganas de ir O como con las otras notas Te pasó lo mismo? No, no La pedí La pedí Adiviná Adiviná que me pasó el viernes ¿Qué? Un pibazo Un pibazo ¿Viste? Otra más No te van a quedar enemigo así No te van a quedar enemigo Vamos a ir a tomar algo juntos Claro Si es un divino Es un divino Pero en serio Es entrañable Entrañable No, divino Vayan a ver Flash Es muy buena Si dudaron de ir al cine o no Paguen la entrada Paguen la doluca O el dos por uno No sé Alguna de esas promociones Que hay por ahí Porque realmente vale la pena Es muy divertida Muy divertida La tenés para ver Aván Premier O dicho más Un link Una cosita Para este día horrible Y la película salió El jueves pasado No hay todavía nada No hay nada Y Aván Premier ya pasó Ese sujeto que tenés ahí atrás Dice Flash es como Forrest Gump Con Anabólico Los dos van corriendo A todos lados Vos sos Que se hace el gracioso Desde ahí Atrás tuyo Estás acá Estás el gracioso Tenga de palazo Palazo Estás ¿En serio Te hacés el gracioso acá? Bien tirado Bien tirado Se puso colorado Se puso colorado Se puso colorado Piki Vieron Piki Y le tuitea La espalda de Rodrigo Le tuitea en la jeta Vos vas a pedir a la buena libertadora ¿No? Esta vas a pedir a la jeta No callate A mí también me tenés hecho Ah jodete Por él el límite Hacete hincha gimnasia Sabes qué Gran película Flash Muy buena Espero el momento Que le vuelvas a dar la entrevista A Andy Moschetti Y le digas exactamente Que yo le dé una entrevista No 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 Que le digas Que esto Gente en calza Y cine poco serio Operador Espero que se lo digas Si tenés huevos Lo grave ¿Por qué? Porque hay mucho Que le chupaba el culo A Andy Moschetti Y hablaba mal De superhéroes Y ahora No saben qué hacer No saben qué hacer Porque dicen ¿Y ahora qué hago? Escuchame una cuestión Lo grave es que ya le dieron otra No sé Batman Le dieron una de Batman No está confirmado ¿Cómo que no? Lo vi oficial la semana pasada ¿En serio? No lo sé Parece que sí Ojalá que sí ¿Con actor nuevo O con el mismo Catrasca De la última? No lo sé No tengo ni idea Porque eso se comentó ahora Yo la verdad Que le estaba soltando Lentamente la mano a todo Le solté la mano a Marvel ¿A dónde vas? Te dijo Flash ¿A dónde vas? Vení para acá Y ahora Esta película Me hizo muy feliz El cine de género De superhéroes Te hace feliz Si estás buscando Una Una ¿Qué vas a hacer? Mirar Cine europeo Bueno depende De qué cine europeo El otro día Vi una película sueca Que se cagaban a tiro Mientras patinaban sobre hielo Hermosa Pásame el dato ¿En serio? Me da choca Pero Sí Operador Música de Decisión Conflicto interno Ahí está La verga esa para todas Te voy Cinco segundos Decisión Conflicto interno Cinco Ahí está En él Lo conflictuado Que está Estoy re conflictuado No, no es para vos Rodri Sí Te dan una exclusiva Con cámara Entrevista Cuarenta minutos Pero elegir Una Te anula las otras dos Para toda la vida ¿Una exclusiva? Una exclusiva Cuarenta minutos Con Andy Muschietti Pensé que te había atacado Un perro Te pateó la computadora Marcelo Galeardo Sí Tobias Jorge Uno Anula a los otros dos Para toda la vida Y te pasan a odiar Porque tu agente de prensa Sabe La agente de prensa De ellos Que vos los negaste Te detestan Tienes razón Pensa bien Tensión Sube la tensión El operador Síganme en el relato Está para trabajar Urban Play ¿Qué tenés que pensar? ¿Sos boludo? Marcelo Daniel Gallardo Papá ¿Quién te dio la alegría Más grande de tu vida? La que nunca se va a olvidar La que está tallada en bronce Muschietti Mañana dice La verdad voy a aburrir el cine Me voy a hacer una casa de churros Boludo y cagaste Una nota Una nota Gallardo Pero si no le haces Te ganas el odio eterno de él Claro Te odia para siempre No El que elegís Los otros te detestan Para toda tu vida Te detesta Y todavía bueno Por ahí un día deja la música ¿Qué fue más amable conmigo? Fue Andy cuando lo conocí Si nosotros no lo conocí Por eso te digo Qué careta sos Con coraje Con valentía ¿Quién es? ¿Qué te han hecho en esa ciudad del mal? ¿Qué te han hecho en esa ciudad del mal? Andy Muschietti ¿Qué te han hecho en esa ciudad del mal? ¿Qué te odian? ¿Tobayas? Sí ¿Y te odian? Me odia a mucha gente Por lo tanto Por lo tanto Y acá Por lo tanto acá Y sin ningún interés Si alguien elige Entre Tobías Marcelo Gallardo Y Andy Andy ¿Quién tiene que ir a Brasil? Dejo la pregunta Flotando en el aire Mira cómo te la jugó Mira cómo te la jugó Pero cómo Está bien Porque él no eligió a Tobías Claro Pero cómo formulás la encuesta No sería tan fanático Bien Tenés razón bebé Gracias A ver la anunciación Hay algún inconveniente ahí para anunciarlo Pregunta mal Pregunta mal Preguntás mal No pregunté mal No, para mí El enunciado El enunciado de la encuesta Debería ser Ahora que Rodrigo se considera musquetero Un musquetero ¿Quién va a Brasil a ver a Ghost? Bebé, Cuchi o yo Ahora Escúchame Pero en su ranking de preferencias ¿En qué puesto lo dejó a Tobías? Tercero 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 Entonces por ahí viene Ahora que lo puso ¿No? En tercer lugar Ahora Ahora que tiraste gas Y abandonaste Ahora con H en el medio Ahora que Tobías cayó En desgracia En desgracia Ay, la puta madre Uy, la encuesta más difícil del mundo En desgracia Para Rodri Para Rodri Sos mala leche, Cuchi Diciendo ¡Eh, viejo! Muy mala leche Usted se tiene que arrepentir de lo que dice Bueno, entonces vamos a hacer por la positiva Ahora que Rodri Tiene un nuevo ídolo Tiene un nuevo ídolo Me bajé Esta está bien Un nuevo Ídolo ¿Qué estás escribiendo, boludo? Con los dientes Dale ¿Por qué estamos sin silencio? Está tallando una tabla, boludo Escriba y escribe en silencio ¿Y ustedes qué están en silencio, boludo? ¿Qué están esperando? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¡Acelerá! ¡Mecanógrafo! ¡Acelerá! Pensá que son oyentes de un dínamo No se las complique Ponés Ahora que Rodri La mustaneta Es de la mustaneta Ponés que es de la mustaneta Siempre dando vuelta la respuesta a su conveniencia Como buen periodista Dicen acá en Twitter No ¿Por qué? Si yo Escuchame En cualquier momento Rodrigo banca más a Grigual que a Gallardo Esto está al caer Está al caer Está al caer La cosa de insólita ¿Quién dijo eso? No importa Soy periodista No revuelo a la fuente Rats Ya arranca la encuesta Es ahora Es ahora en un minuto Tarde de hacer más encuestas Que las de Juntos por el cambio Pero pará Ese es el enunciado ¿Y qué opciones diste? Porque si es encuesta Ahora que Rodri Tiene un nuevo ídolo ¿Quién debe ir a Brasil? Bebe, Gallo Cuchi O Rodri No Rodri no No lo podemos banear Si no va a gritar Va a gritar proscripción La gente elige Arroba un dinamo Salió la encuesta Vamos, voten Esta sí es vinculante Esta suma Una rata que sos No solamente vino Bebe Sino que está Mauro Con nosotros también Así es ¿Cómo te va? Estás en silencio Callado ¿Qué te pasa? Vinimos juntos Es muy respetuoso Es muy respetuoso Es verdad que te han regalado Inears Sí, claro Mirá, qué pro ¿En serio? Sí Hoy nos dijo La columnista de libros Claro O sea, la intelectual La persona dijo Le regalé unos Unos auriculares Pro Pro Muy pro No por el partido político No te pongas contento Sino por lo profesional ¿Pero tipo bluetooth? Ok No, linear no es bluetooth Es inalámbrico Ah, para la banda Para escucharse como canta ¿Te tomaron el... No No Todavía no Porque te lo hacen Sí, obvio Lo tenés que hacer Claro, sí, sí Porque tienes que estar amoldado A tu oreja Claro, claro ¿Y a qué miembro de la banda Vas a quitar de tu mezcla? Porque vos sabés que podés hacer eso Es decir, poneme solo la guitarra Y el bajo El baterista Que se vaya a la mierda O No sé, el burro Los teclados Sácalo Porque no lo quiero escuchar Eh No, debería haber La batería no la podés sacar Porque no vas a saber Cuando empezar Si quieres No, no, no Pero tocamos el... El otro día, el domingo Y me mató el teclado O sea, sería una buena opción Bájame el teclado Yo mientras escuche mi guitarra Lo demás, sinceramente Claro Y vos tenés que escuchar el... Del batero que marque cuatro Y ya está Y mi guitarra Y después mirás al sonidista Y le haces... Con la mano así Como si fuera una tormenta Y acá, cortámelo Cortame el teclado Sácalo a mí O así Toda la banda afuera Dejame a mi son Fuera Qué desprecio Porque yo si fuera músico ¿Por qué no me quiere escuchar Mientras toco? Somos de la misma banda Pero no todos somos iguales En la misma banda No respeta tu instrumento No, claro Pero no respeta tu instrumento Imaginate si en radio Vos pudieras anular A un compañero de mesa Para no escuchar los comentarios Pero él sale al aire Y es más Y el móvil haces Sí, sí, sí Sí, claro Sí, sí Ya quisieras, ¿no? El problema es reírte En el momento adecuado Claro Pero bueno Cuando ves que se le empieza A levantar acá al costado Tiras una carcajada random Ahí por la duda A él me sale pegás Una vas a pegar Obvio Claro Estoy contando que falleció mi perro ¿Qué te reís, pelotudo? Ah, perdón Era una sonrisa De nervio Claro Yo no sé Me río de nervio ¿Qué te reís, boludo? Pero no, sería espectacular Poder manejar los canales Alguna vez le pregunté Un locutor Se había comprado los cines Y yo le digo ¿Y para radio? Que ella me dice No, para radio Me ensarté No, no es para radio Bien No es para radio No, no son para radio No es necesario No Le quiero mandar en este caso Un hermoso feliz cumpleaños A Erika Suscriptora nuestra Quiero cornetas Quiero celebración ¡Feliz cumple en este feriado! ¡Feliz cumple! Ahí va Felicidades Feliz cumpleaños Te van conmigo, Rodrigo Los hermanos Muschietti Estudiaron en San Telmo A puro talento Llegaron ¡Que los eunucos buffen! Dijo el gran Roberto Arlt Yo te lo leo Y diré Los buenos y los malos No sé si te es a favor Pero nadie está hablando mal De los Muschietti Creo que no vi Ni una película de Muschietti Bárbara me parece Una mujer fantástica Es maravillosa Sí Es más Yo la de Flash La quería ir a ver al cine Con mis hijas ¿A la verla? Trabajó Una noche con Sabrina Love Ahí de asistente Ah, de asistente También fue Laura Nevita La de Madonna Claro A Alan Parker Exactamente ¿Qué hizo? De Perón No, no, no No actuó Hizo laburo Hizo de granadero Ah, no Estaba ahí Sí, dirección Ok En el staff Le llevaba El whisky a Alan Parker Algo así Sí ¿Se cuenta eso? Parece que era mi viejo No, no, no Dicen que todas las noches se empezó Todas las noches Sí, sí, sí Eso piché también Bien inglés Lo hace Slash Es un genio Y después mamá La película de terror La de terror Gran pelé Gran pelé Gran pelé Esa es la primera que dirige, ¿no? Sí Claro, el primer largometraje Porque en realidad Es la expansión de un corto Sí Que es, creo que lo hace de la mano de De Guillermo del Toro Del Toro Ellos estaban filmando un comercial En una casa antigua Y tenía la idea de hacer este corto Llamaba mamá Que son dos nenas Que se escapan de una mamá Una especie de espíritu ¿No? Oh Y mientras filmó el comercial Filman este corto De tres minutos Y lo ve Guillermo del Toro Y le dicen Está buenísimo Es por acá Esto es una peli Vamos a una peli Claro Y trabaja siempre con esta chica Jessica Chastain Son muy amigos Aparece en mamá Y aparece en IT En IT Que es bella mujer, por favor Ah, que actúa en una serie Que vi hace poco Con una película muy buena Ah, que hace de la colorada Que hace de espía Sí Exactamente Sí, sí, sí Ah, 355 ¿No se llama algo así? Ese Que está ella Cuatro menos cinco Claro No, no Que está ella la española Penélope Cruz Que son todas agentes ¿Decís vos? No, por suerte no No veo nada que esté Penélope Cruz Me parece más pésima Ah, coincido Tien por qué Pésima No, mira, me parece Arruina las películas Arruina las películas No, ¿cómo es tu película favorita? Pirata del Caribe Vienes ahí a Penélope Cruz A hablar mal inglés Encima hablás mal en inglés Boludo, rajá Fuera Boludo, si vas a trabajar en Hollywood Habla bien inglés o no hables Cuchi, actualízame la información De la encuesta Actualízame este instante Los guarismos Raro Finalizando encuesta Raro Con un 15% Abajo en las encuestas Ahora que Rodri tiene un nuevo ídolo Y desconoce a Tobías ¿Quién debe ir a Brasil? El gallo 11% Bebe 16% El afable Cuchi Por el CM 21% El afable Cuchi Así puse el afable Cuchi Rodri 52% Es increíble lo que está pasando Está mandando a los esbirros Votan mal Sí boludo Votan mal La gente lo ve más allá de sus Están los pibes de Elizabeth Votando sin cesar Tienen 20 cuentas abiertas cada uno De cara a el cierre de listas muchachos Tenemos que hacer algo con eso Sí La verdad Se cierran las listas Terminan las pasos Bueno Igual esto no es Como se llama Vinculante Así que Que hablen nomás Que hablen Pero hay una tendencia Hay una tendencia que deberían respetarse No sería la primera ni la última vez Que se tome una decisión en contra de lo que piensa el pueblo Claro Pero claro Escuchame Además tenemos Siga que Yo soy un plebiscito ¿Quieren minería? No Ah mira vos Dice el otro Dice minería ¿Cuándo es que viajo? Ah mira vos como respuesta a todo Piki que se está olvidando que está tras mío Está tuiteando estupideces desde hoy Piki tiene CM Piki tiene CM y nosotros no Yo no lo veo sacar la mano de mi bolsillo No sé cómo tuitea Piki tiene CM Rodri Ya tiene CM Mirá que ninguno de estos te va a defender El compañero de la URO que está con él a la tarde es el CM Somos boludos Claro No saca las manos de los bolsillos No tiene bolita tuiteando Dejó el escobo en un rincón Dejó el escobo en un rincón y está El bola es verdadera ¡Ey! Rescátense Es un medio de comunicación No pero para nada es una descripción Sí una descripción hermosa Claro Bueno y es redondo Escuchame Eh Iba a decir algo Ah no esto ¿A qué fecha viajo San Pablo? Porque el 23 tengo Morrisey El 24 Ah no llegás No ¿Y no llegás? ¿Cuándo es? El 23 es el show ¿Eso boludo? No No es el 20 no era 20 Ah el 21 es El 21 es el 21 No llegás No llegás No llegás El 23 es el 21 Tenés que estar con tu señor esposo en tu cumpleaños No No Los familiares Si no Iván va a ir a festejar 21 San Pablo 21 San Pablo 23 Morrisey 24 Ghost Salvo que Arroba Cuchi Calderón en Instagram Está mi entrada para hacer trueque Igual Morrisey la vas a pagar ¿no? ¿Qué la voy a pagar? No me invitaste nunca a un show Y justo te voy a invitar eso Te invito a ver los trabajos prácticos Los trabajos prácticos me encantan Me encanta ¿Cuándo? El 14 de julio ¿En dónde? Esquina América 1871 Allá Qué buen barrio Es mi barrio Deberían venir todos Es el barrio de Cuchi Es el barrio de Cuchi Dejamos el auto en Plaza Italia Y vamos en Remi Porque nos roban No Yo acá manejo todo Manejo todo El puntero Él te libera la zona Él te dice patente tal y tal No tocar ¿Podemos limpiar un auto ahí? Ya que estamos Ya que manejas todo en la zona No Tengo el auto de un amigo blanco Yo hago dos o tres llamadas Un show blanco Buena gente Muchos chicos colaboran Está todo bien Está bien Bueno, bueno ¿Cómo le va? Bien, bien Acá estamos Sí Acá estamos Bien Va averiados ¿Qué pasó? Me refrié Ah, estamos todos igual Está la gripa ahí dando vuelta Esa cosa Muchos días al pedo Y mucho frío No salí de casa Pero Entró Entró ella Se ve que sí Se ve que sí No es que anduve haciendo locuras ¿Celebraste? Sí, se celebra Se celebra Se agradece Sí Se reunió la familia No hubo ningún animal dañado Viste que cuando hay tanta gente Siempre puede haber una chispa Que encienda Una situación peligrosa Un comentario extemporáneo Todo bien En el cumpleaños de mi hermano También Así que Se hizo Ah, el que me cae bien de los Sanzos Amigo del chango del mató Y mío Bueno, ponele Claro Son amigos Son amigotes El otro día vi una foto ¿De quién? De Santiago Vi una foto De Santiago Motoneta Santiago Motorizado Fabián Casas Fabián Casas sí Fabián Casas Y ese amigo No sabía que era amigo Motoneta El Ealo Patín de Turf Hay un par ahí El Ealo Patín Tenía referencias Ah, ¿viste? ¿Y a qué se juntaron eso? No sé ¿Te contaron la pregunta? No Yo fui a lo de Casas Alguna vez Pero no estaba tu hermano Ya te digo Un par más de Acá está Hay otros, ¿eh? Ariel y Yo la vi la foto Estaban con cara de Qué frío que hace ¿Por qué nos juntamos afuera? Esteban Lamote ¿Eh? ¿No sería Aguado de Pedro? Capaz que era Aguado de Pedro No, no, no Habrá sido una reunión De militantes No, era un proselitista A lo mejor No, hay esos ¿Esto se habla en familia? No ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ah, y el cantante de Mi Amido Invencible Toda gente Que amo Necesito estar en ese grupo humano Rockeros kirneristas Se llama el grupo Kerneristas No, los kirneristas Néstor Carlos Kerner Rockerneristas Rockerneristas Bueno, está dos minutos De hacer el festival, ¿eh? Sí, claro Esperá que se definan las PASO Y vas a ver ¿Y qué te regalaron? Estos borcegos, mirá Ah, muy lindo Muy bien Equipadísimo Equipadísimo Está para motear, ¿no? A la nieve ¿Cuándo las prendas para construcción Se transformaron en prendas Para usar en el día? Hace muchos años Sí Viste que ahora People tuvo éxito seguramente Y había un obrero de la construcción Debe ser ahí Los zapatos funcional Que es una marca de zapatos de seguridad Sí Ahora son muy chetos Sí Claro Y se usan para la vida civil, digamos No se te tiene que caer una pinza en los dedos Para usar uno de esos Había una marca Que se dedicaba a hacer ropa Para trabajar Sí Que empezó a hacer ropa para vestirse Está acá cerca No me acuerdo el nombre Creo que gaucho o algo así Sí, de la bombacha No era un bú No era un bú Pero vas a pasar por un barrio Y te vas a decir No me levantaste la bolsa Lo que digas Andas en moto y levantas la bolsa Totalmente Sí, sí, sí ¿Y te la cambió? No, lo dejamos ahí ¿Por qué se canjea eso, por ejemplo? No tengo la verdad Es difícil un troque Porque es una prenda única No, le tiré ahí Y después no hubo rebote Hace muchos, muchos años Había ido a laburar a Oslo, Noruega Y había una remera Que se usaba mucho Que se decía Oslo by Night Algo así como La noche de Olo Oslo de noche Y me gustó Y me la compré Y resulta Y la empecé a usar ahí Y resulta que Era muy común Que la usaran los camareros No De los bares Entonces vos ibas con la remera Y te pedían cosas Te pedían cosas De las mesas Y te pedían cosas Yo decía Está bien Dale Ahora te traigo Dale Dame Págame por adelantado Sí, sí, sí Dame la birra Mira Muy bien, no Pero alto, regalo Le daste Sí Son aparte los más livianos Que he visto en la vida Es increíble ¿Pagaste vos o pagán ellas? Pagué yo Como Corocón Ah, ok Entonces son autoregales Ema fui yo Y luego se dijiste vos Me probaste Claro, obvio Pero ahí No pusieron una billulla Para pagarte el regalo No, pero todo sale del mismo lugar Bueno, pero qué sé yo A esta altura, ¿no? No Es toda una cooperativa Son unas cooperativas Las casas Ayer o antes de ayer Leí algo maravilloso Que decía algo así como Los hijos son maravillosos La paternidad es una mierda Y es muy cierto Es verdad ¿Por qué? Porque los hijos son Los mejores de la vida La paternidad Ejercer la paternidad Las responsabilidades de la paternidad Todo eso es una mierda Porque uno Yo de esto ¿Vos suscribís? Yo lo estuve investigando, claro Porque uno En su devenir Ha sido buen hijo Ha intentado Entonces uno que espera Tener un hijo como uno Mínimo Y le salen Jack Sparrow Freddy ¿Me entendés? Claro La momia La momia ¿Por qué esto? Yo no fui así Uno tiene la esperanza De tener un hijo como uno Yo fui muy buen hijo Bueno Habría que preguntarle a tu madre O a tu padre Eso es lo que crees La construcción que hiciste vos No, no Te lo firmo con sangre Una de las pocas cosas Que se viene a ser buen hijo Después todo lo demás Lo podemos discutir Y muy buenas canciones En los trabajos prácticos 14 de julio Les conté En Casa América Esquina América Están mandando a la gente A lugares raros Casa América Casa América Era una casa de música De instrumentos musicales Allá era de electrodomésticos En Corrientes ¿Allá en Corrientes? Sí, sí, sí Casa América Casa América era de música En instrumentos musicales En el centro Avenida de Mayo Quizás O algo por el estilo No, eso no está al Caguano No sé En la Caguano Estaban todas las casas de música Pero estaba América estaba ahí Estaba Dayam Estaba Blues Estaba Músicos Estaba en Antigua Casa Núñez Estaba por ahí también Sobre Sarmiento Es un barquito de casas de música Es espectacular Pro Música Estaba Dayam Pero en Florida Pro Música en Florida Gran local Feliu Perros de Múter Sí El dueño de Pro Música Felipín Nosotros me acuerdo Que fuimos a Cuando armamos nuestra primera banda Venimos con el tecladista La baterista La baterista Ah, esto es una reincidencia Sí Ya estoy hablando ¿Cuántas bandas tuviste? Cuatro ¿La primera? La primera no El Espreso No, no, no No anduvo Sí, Delfín La segunda ¿Sí, Delfín? Sí, Delfín Así todos juntos Sí, Delfín Esa fue del 2000 al 2006 ¿Origén del nombre? Una palabra inventada La marihuana Tercera No placé No placé No placé Pero ni a placé es la frase No, no placé No La frase es NP, no placé ¿La de los caballos? Claro ¿Ni a placé? Ese no placé ¿En serio? Sí, mirando tu performance El hipódromo platense Nunca al marcador Entraste y siempre fuiste No placé ¿Quién dice eso? No, yo Es tango, no placé NP No, pero la ubicación Ni a placé En el marcador se pone No figuró ni a placé Pero es no placé Dudoso No, sí, es así Dudoso Es así Y fuimos a comprar la batería Antigua Casa Núñez Sí Y nos hacen pasar abajo Están todas las baterías Y le dice Toca Le dice el flaco A ver a qué te parece Y tú Vas tú Vas tú Y le dice A ver Y agarra el flaco Que nos atiende Ah, para atacar Un pulpo Y le da las manotas Claro Y le viste a nosotros Tres con los ojos así Pendejos, imagínate Y dice No, yo siempre para tocar Uso esta Y el baterista nuestro ¿Y vos quién sos? De la Sergio Dramática No, de los violadores ¿Y vos quién sos? O sea, ya te tienen que decir Andate Volá ¿Sos baterista? Volá Hermoso O era para ofrecerle el laburo Hermoso momento Por ahí lo vieron usted Y dije Dejá que toco yo Me toco mejor que el nuestro Hacemos un enroque Vos te quedás atendiendo Y nosotros nos llevamos al baterista Fíjate la situación Cuando decís Escucha que no tenés horarios libres Es como el batero que llevaron Se va a chicar Bueno, la compro Chicos No, no, aguantá Aguantá que él tiene Aguantá que él tiene instrumentos No, la terminamos comprando Al final en la diablada Y nos regalaron una remera Cada uno Ya, maravoso Que lucimos Con orgullo Cada vez que podíamos Le hacías propaganda A la casa de música Pero ya Imagínate 19 años Ah Y ahora, o sea ¿Retomaste ahora? La última fue a los 19 ¿Y retomaste ahora? Sí, retomé en la pandemia Vicio de viejo Vicio de viejo En la pandemia ¿Era eso o una novia pendeja? Claro Y no le dio Y no le dio Era No, no Era eso Seguir en básquet Oh Y no le dio Por el bien del básquet Y no le dio Y por el bien del básquet Sí, la música Está muy bien Sí, sí Eh, va a volver El torneo de básquet De Hoy hablamos de eso Justamente Hoy hablamos de eso Eh De las pants De habría que hacer un ¿Ya pasó un año y pico? Un triangular Sí Ya podemos volver a Yo creo que Hasta un año No vuelvo a repetir Esta actividad Ok Todavía tengo Medio rígido Acá Se me carregó Pero yo creo que Pueden darle Yo hoy a la mañana Cuando me fui a bañar Se me trabó una media Y me tiró a rodillas Acá adelante Viste Es un lugar raro Para que te tire la rodilla Adelante generalmente Es a los costados O atrás Adelante Un pinchazo así Tartero Y quedé así Así que no sé Si estoy para jugar Eh Chequealo Chequealo Estoy para postearme ahí Y quedar clavado ¿Vos estás Juchi? Yo estoy por supuesto Vas a ser La misma payasada De De la otra vez De la ecografía De la columna Payasada Estoy prácticamente Peor Estoy No sé si llego En En silla de rueda De la cancha No sé si hago Toda esa filmación Hasta que me Hasta que me metan ahí Y haré algo Pero acompañan Acompañan Yo estoy Pero estoy si después Estoy si después Amacenar No boludeces Ojalá venga un suscriptor Que juegue al básquet Y te la vuelque En la jeta Pero así Y te diga Los pelados No saben saltar Te diga Yo iba a preguntar Si iba a haber lugar Para extra partida Para mí hay que hacer Un triangular O sea Un equipo de un dinamo Que venimos a ser nosotros Como los amigos De Michael Jordan Antes de transformarse Equipo largo Equipo largo Para que haya Mucho recambio No yo no puedo jugar Lo sé Yo juego en contra Equipo calecita Equipo calecita Que entran y salen Todo el tiempo 30 segundos cada uno El que invoca el doble Sale por ejemplo Para descansar Hagamos una cosa Y dos equipos más de cinco Ponele Seis Si querés Seis Para que tengan un cambio Yo haría Equipo Escuchá Escuchá Equipo suscriptores Si Equipo un dinamo Y equipo amigos de un dinamo ¿Quién van amigos de un dinamo? Un Constanzo Un Miguel Mora Un Escuchá Escuchá Un Mora tiene altura No sé si alguna vez jugó Un Calori Un Sergio Marchi Calori Algunos referentes Algunos referentes Que vayan No sé Lo estoy tirando al aire Pero puede ser Algunos de los que han pasado Me parece muy divertido Hay que preguntarle a eso Si les parece divertido ¿Cómo era un deporte Que jugó en su vida? Ven, ven, ven A ver A quién se les ocurre a usted A quién llevamos Al inmobiliario Llevamos Borzo dice voy La camiseta me la das a mí Borzo Sí Avizá cuando venís Borzo Lo podemos llevar a Alegro Que le gusta ver gente Transpirando Pero no le transpirando Por lo que se ve No sabes lo que en boca No, claro Claro, claro Bueno, organicemos un triangular Unas 40 Un feriado No, la plusvalía Que estoy generando Organizá Organizá un Un triangular Cuchi Bueno, pero ¿cuándo? No sé Miércoles Fin de julio Fin de julio No, ¿qué fin de julio? Miércoles Miércoles que viene ¿Eh? Vacaciones Ah, vacaciones Miércoles 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 que viene No, miércoles que viene Un triangular No lo armás ni en pedo ¿Por qué no lo organizás Para el feriado El 17 de agosto? Y tenés un mes y pico Para regresar Y pero debe estar cerrado el lugar Las vacaciones Está abierto ¿Qué problema hay? Si nadie ¿Quién se va de vacaciones inviernos? Levante la mano Cri cri Nadie ¿A dónde se van? Yo creo que Bebe Mete las leñas Bebe Yo tengo que viajar Pero no por No, no, no Yo renuncio Recorrer la lista No, no, no Renuncio El Gallo Tour 2023 No, no Me estás tomando Me estás tomando para la joda Y recordá la lista Hay un mes que está vacante Está migrigen Está migrigen No, no puedo creer ¿Qué? Bueno, tengo que trabajar Dice Leo Rodríguez de Aspen Que está envidioso Las bolas Increíble Que va a estar envidioso Increíble Diario de viaje del pollo Enero de 2023 15 días al tigre Febrero de 2023 Una semana a Córdoba Marzo Marzo ¿A dónde fuiste vos? A Mar del Plata A la Torina tal vez Una vez fue hecho Como un Jamaica A ver, lo mar Trabajando Jamaica Abril Varadero No se sabe si Trabajo Abril otra vez Fue tranquilo Al Abril del Pollo Dijo Este me lo tomo fuerte Uruguay Mayo Para que no se note No hizo nada Y ahora se va Nada No, y ahora Sí, igual a Leo Rodríguez Él va a Londres A ver Los avatares de Aba Y yo voy a Peguajó Bueno, ¿qué voy a hacer? Es lo que me toca Voy a Tuterruño Termino ahí en Tuterruño Así que es una fiesta Terminás ahí O sea que son Sí, sí, es un montón Un montón de días Me anoto dos meses De una Vacaciones en Dunamar Sí, maravilloso Nada más maravilloso Bueno Nos vamos a retirar Se quedan con Almacén de discos Hoy a casa llena Sí, sí, sí Son tres Básicamente Pero a casa llena Es un montón Es un montón Piqui trajo de comer Sí, sí, ya la vi Me enamoré ¿Ya comiste? Déjenme algo, ratas Sí, claro Sí, sí No, ey, ey Dale, escuches Tranqui, tranqui, boludo No cenes, Cuchi Así algún día venís y comés En el cielo de los quesos Te está esperando el queso del colon Adiós